Un mínimo de 70 millones de animales fueron momificados en el Antiguo Egipto, en el periodo comprendido entre los años 800 a.C. y el 400 d.C., que a la sazón fue la época gloriosa de una auténtica industria de moda que envolvió a toda la zona durante más de un milenio. Auténticas necrópolis de animales han sido encontradas conteniendo no docenas de cuerpos, sino incluso cientos de miles o millones. Fue tal la voracidad por este artículo que destapó incluso la picaresca, encontrándose que un tercio de estas momias contenía animales completos, otro tercio algún resto fragmentado y el último tercio estaban completamente vacías, a modo de fraude moderno. Pero, ¿por qué esta obsesión de preservar animales? Está claro que en el Antiguo Egipto tenían un lugar en el más allá tras la muerte, y para conocer las razones tenemos que bucear en su cultura. Los animales no tenían la consideración de ser tan inferiores a las personas como cabía esperar, e incluso existía la creencia de que estaban en posesión de Alma, lo que sumado a su rica colección de dioses zoomorfos nos da la explicación. Animales de compañía también en el más allá, tributo a los dioses o simplemente garantizarles el paso a un lugar donde tenían derecho a estar. Esta es la lista de las más increíbles momias de animales que han sido encontradas en el Antiguo Egipto. La excavación de un complicado laberinto de túneles cercanos al desierto egipcio reveló los restos momificados de multitud de animales. En concreto, unos 8 millones de sobre todo perros y chacales que fueron ofrecidos al dios Anubis. Las conocidas como catacumbas de los perros, cercanas a Memphis, antigua capital del reino, debieron ser un centro de peregrinación masiva que debió estar rodeado de granjas de estos animales con objeto de proveer suministro continuo a la industria de las ofrendas. Una curiosa dualidad en una sociedad que amaba profundamente a los animales, pero que los exterminaba masivamente como modo de transporte de plegarias a sus dioses. Anubis era poderoso y este lo que creían era un método eficaz para enviarle sus mensajes. En plena fiebre por la Egiptología, para los ávidos coleccionistas europeos, en pleno siglo XIX, millones de artefactos fueron saqueados sin control y trasladados a zonas urbanas del primer mundo para pasar a decorar paredes y estanterías. Miles y miles de momias de animales llegaron a Francia en tal número que fueron tiradas a la basura como excedente o incluso vendidas como fertilizante. Pero un pequeño número de ellas se mantuvo y dio pie a identificar una nueva especie de musaraña ya extinta de la que no se tenía constancia, partiendo de unas docenas de ejemplares recolectados cerca de Tebas. Sin embargo, estas momias de nuevas musarañas desaparecieron y desde 1827 se dieron por perdidas. Ya recientemente, Neil Woodman, biólogo y conservador, decidió buscarlas teniendo éxito tras meses de investigaciones detectivescas, hallándolas descatalogadas en los almacenes del Museo Egipcio de Berlín, tras múltiples pasos. Pero además de encontrar 19 ejemplares de la musaraña perdida desconocida, identificaron dos de ellas que pertenecían a otra nueva especie extinta y desconocida de musarañas enanas. La biología y la egiptología se juntan en este campo. Tuna el Yebel fue una gran necrópolis situada en las cercanías de Jmun, importante capital de provincia en la ribera del Nilo, en la frontera del Alto y Bajo Egipto desde el Imperio Antiguo. Esta ciudad funeraria comprendía desde templos de piedra a edificios de adobe o cavidades para enterramientos. Sin embargo, la construcción más característica fueron las catacumbas subterráneas donde miles de animales momificados encontraron su descanso como ofrendas al dios Thoth. Entre ellos, destaca la momia de un babuino sagrado que debió ser criado en el templo con todo lujo de cuidados para ser venerado y que tras su muerte fue momificado y expuesto como símbolo sagrado al que se acudía para honrar a los dioses. El babuino de las catacumbas de Tuna el Yebel no solo fue objeto de adoración, sino una de las momias más peculiares que se conservan, dentro de un lugar en donde decenas de miles de pájaros ibis fueron ofrecidos a Thoth. Algo que poca gente conoce es que no solo personas y animales como tales eran embalsamados en rituales de momificación. El viaje al más allá tras el deceso de una persona podía ser un camino largo y por supuesto sería necesario reponer fuerzas por el camino. Debido a ello, muchas tumbas en el antiguo Egipto, incluyendo la de algunos faraones y reinas, se completaban con auténticos banquetes de comida momificada, cuidadosamente preparados para garantizar su durabilidad. Filetes de carne, patos, piernas de vacuno y muchos otros jugosos pedazos, como deliciosos platos de costillas de ternera, han sido encontrados, tras haber sido sometidos a rigurosos procesos de preservación y muchas veces envueltos en vendas como si momias de asado se trataran. Más o menos como vendar un jamón, meterlo en una caja y al hoyo también con él, que nunca se sabe cuándo puede apretar el hambre. En el antiguo Egipto, la posesión de mascotas era considerada un símbolo de poder y estatus, por lo que eran muchos los miembros pudientes de la alta sociedad que se hacían con caros y exóticos animales de compañía. Los comunes perros y gatos daban paso a monos, racelas, hipopótamos o elefantes, entre muchísimos otros. Los egipcios amaban a sus mascotas tanto, que incluso en algunas ocasiones, parece ser que mostraban pesar por su deceso, afeitándose la cabeza, las cejas o el cuerpo como señal de dolor, y simbolizaban las virtudes que muchos deseaban poseer, como gran fuerza o velocidad. Muchas veces meros animales de compañía, desde gatos a gacelas, pasando por bueyes o monos, eran momificados, con la esperanza de que se unieran a su dueño en el camino hacia el más allá y poder disfrutar de ellos también en la otra vida. Tal es así, que incluso a veces eran alimentados entre comillas tras su muerte. Desde faraones a nobles, hasta la simple clase media, dedicaba recursos en honrar a aquellos animales que los acompañaron en vida. La vida en el antiguo Egipto tuvo que resultar peculiar sin duda, por la intima relación de todos los aspectos de la sociedad con el más allá. En un mundo donde la frontera entre dioses y hombres se difuminaba, no es de extrañar que el más allá terminara convertido en una floreciente industria, en donde muchos hicieron fortuna, siendo los animales una importante parte de ella. Está en la cantidad de momias de animales que ha sido hallada, que muchas de ellas fueron molidas y usadas hace más de un siglo como polvo fertilizante o como especie exótica en algunas clases de té. Y como siempre os recuerdo mis queridos enigmáticos pulsad like y compartid, suscribíos tanto a este canal principal como al secundario y seguidme en las redes sociales si os gustó, de lo que os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del vídeo, y por supuesto, recibid, hoy facilito, mi más momificado saludo. Esto ha sido EnigmaCinco para todos vosotros. Hasta pronto. EnigmaCinco